Y el indiscutible rey de la bandola, sin duda alguna, es Anselmo López. Por cierto, Anselmo estará como invitado especial en nuestro próximo espacio de los discos de oro de la música venezolana, dándonos singulares declaraciones sobre su vida artística y además explicándonos el fondo de su magnífico instrumento, que en sus manos se vuelve mágico. Nos lo va a demostrar a continuación con su espectacular versión del 6 por derecho, Anselmo López. Anselmo López 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 Anselmo López